Derechos al Oído, un podcast de la Procuraduría General de la Nación y el Instituto de Estudios del Ministerio Público, donde podrás conocer qué está haciendo el Ministerio Público por tus derechos. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Derechos al Oído del Instituto de Estudios del Ministerio Público. En esta oportunidad vamos a hablar de gestión de conflictos interpersonales. Y para este tema me acompaña el jefe de la División de Investigaciones Sociopolíticas y Asuntos Socioeconómicos, Luis Enrique Martínez Vallen. Luis Enrique, bienvenido. Gracias, ya hay muy buenos días y un saludo especial a las personas que nos siguen por este medio. Bueno, vamos a hablar del tema de los conflictos interpersonales, que son muy recurrentes en las empresas. Entonces, para hablar de este tema y además que es una investigación que viene adelantando o un estudio que ha venido usted realizando, cuéntenos por qué son tan recurrentes los conflictos interpersonales y por qué se puede entender o cómo se puede entender este concepto. Bueno, en primer lugar decir que son recurrentes porque son parte de la condición humana, son parte de nuestra naturaleza. Siempre nos han acompañado. Lo que ha variado es la forma como los abordamos, como los enfrentamos a lo largo de la historia. Y algo que se puede plantear inicialmente es que ha habido cierto descuido en el análisis del conflicto a lo largo de la historia. Pero en el siglo XX, especialmente algunos sociólogos empezaron a conversar, a hablar, a profundizar sobre el tema del conflicto. Mirar como esos distintos enfoques. De esos distintos sociólogos, por ejemplo, George Simmel, un alemán, Lewis Cosser, americano, Julian Frey, un francés, y otros, que han planteado distintas definiciones de conflicto. Quiero proponer una un poco para simplificar el análisis que ellos hacen, pero comprender. Y un poco en el propósito de este episodio, de este podcast, de mirar cómo nos apropiamos de esos conceptos y los aplicamos en nuestra vida práctica. Entonces, quiero proponerles este concepto, que el conflicto es una diferencia de opinión, creencia o actitud que se presenta entre dos o más personas frente a una situación específica, que genera malestar en al menos una de ellas porque siente u observa que se afecta el logro de sus expectativas. Pero de esa diferencia, de ese malestar, de esa confrontación que se presenta, se pueden derivar dos aspectos. Uno, una oportunidad para fortalecer la relación o una situación que pueda afectarla negativamente. Eso lo podemos decir en términos generales, pues, de lo que se entiende por conflicto y por qué es su recurrencia. ¿Esta definición aplicaría para distintos tipos de conflictos o es solo para los conflictos interpersonales y cómo se explica que el conflicto puede ser una oportunidad para fortalecer la relación? Bien. Es una definición pensada más, de pronto, para los conflictos interpersonales, pero también se puede derivar, para su análisis en general, de los conflictos sociales. Claro, lo que varía es la dimensión de la definición del conflicto, pero tiene relación con ellas también a nivel social. Un conflicto que no se gestiona, que no se analiza, pues puede generar una confrontación violenta. Igual puede suceder en un conflicto, aunque es interpersonal, que no se gestione. Entonces puede generar también en una relación deficiente, que es lo que se manifiesta y se suele presentar en las organizaciones. Entendiendo que hay diferentes reacciones frente a los conflictos interpersonales, ¿qué se podría hablar también de distintos enfoques frente al conflicto? Sí. Las distintas reacciones tienen que ver por distintos aspectos, que tienen que ver con procesos de formación, con aspectos culturales, con aspectos familiares, inclusive con aspectos religiosos. Entonces son distintos elementos que influyen. Recordemos, por ejemplo, y digo aspectos familiares, que la manera como nos enseñan o como le enseñan a veces a los niños a abordar una diferencia, un conflicto que se presente con un compañerito. Hay papás que le dicen a sus hijos, defiéndase, no sea bobo, no se deje. Es lo que suele suceder en algunos casos. No siempre hay una conversación con el hijo para decir, bueno, analizar qué es lo que le pasa a tu compañerito. Habría que hablar con él, preguntarle o pedirle que no que no te trate así porque no tiene por qué hacerlo. Y pues tú le pides que te respete. A veces no pasa eso. Entonces depende, digamos, como también de la tradición, de la familia, de la cultura, en el ambiente en donde ha crecido, que como que hay una forma de abordar ese tipo de conflictos, de abordarlos o entrar en una confrontación. Entonces todo un proceso tradicional, cultural y también tiene que ver un poco con la tradición histórica del abordaje del conflicto, de lo que ha pasado a lo largo de los siglos. Le comentaba que especialmente en el siglo XX fue que se empezó a estudiar el conflicto, pero hubo una buena parte del tiempo, de la historia de la humanidad que no se trataron. De pronto al principio Aristóteles seguramente hablaron sobre el tema y otros filósofos, pero una transición amplia de varios siglos donde no se estudió, se descuidó. Había como un desdén por el conflicto. Y también parte de la cultura mostraba que lo que había era que lo que se resaltaba, lo que era poderoso, lo que era valioso era la confrontación, la guerra. Los hombres que podían ir a la guerra y que podían resaltarse y reconocerse en ese espacio. Y de otra parte, ya el conflicto como algo positivo en la medida que es parte de las relaciones, de las relaciones sociales, como que es parte de la naturaleza y que es una forma, lo dice George Simmel, el sociólogo alemán, que fue el primero que empezó a estudiar el conflicto a principios del siglo XX, dice el conflicto es una forma de socialización de la relación o es una de las situaciones que permite la socialización, la relación social entre las personas. Y de esa manera pues debería analizarse. Y a partir de él, otros sociólogos como Lewis Cosser, a mediados del siglo XX, también empieza a analizar, inclusive tiene un libro que se llama Las funciones del conflicto social. Entonces empieza a decir, bueno, ¿qué importancia tiene esto en las relaciones y cómo se puede establecer? Entonces está el enfoque. Eso de una parte. De otra parte, y con eso quisiera concluir con la parte de los enfoques, la importancia del enfoque del conflicto como parte de la naturaleza humana, como algo que lo que puede contribuir es a fortalecer una relación. Hay un texto muy importante de Pierre Bourdieu que también quiero compartirles a todos ustedes quienes quieran profundizar en el tema. Es el bosquejo de una teoría de la práctica. Y en este, en uno de los capítulos, Pierre Bourdieu, el capítulo que nomina el sentido del honor, Pierre Bourdieu nos habla en un trabajo que hizo en Argelia, en una comunidad de Cabilia, donde estaba analizando la manera como ellos manejaban los conflictos, que parte de la habilidad que tenían en esa comunidad para resolver los conflictos entre ellos, en la comunidad, tenía que ver con el enfoque, con la visión que ellos tenían del conflicto. Era algo cultural dentro de ellos, que era parte, lo veían como normal. Lo que había que hacer era saber el manejar los conflictos, el resolverlos, el discutir y el conversar sobre eso. Y tienen una frase que me voy a permitir también leer aquí en el texto de Pierre Bourdieu que tenían en esa comunidad de Cabilia. Dicen, y lo pensaban, el hombre que no tiene enemigos es un asno. O sea, bien dicente, el hombre que no tiene enemigos es un asno. Y dice Pierre Bourdieu, el acento no se pone sobre la estupidez del asno, sino sobre su pasividad. Lo peor es pasar desapercibido. Y es que la pasividad también es un elemento negativo. Si alguien me incomoda, me ofende y yo me quedo callado para no armar el conflicto, también es negativo porque eso genera cierto malestar en mí y un distanciamiento de la otra persona. O sea, la pasividad no es positiva y es lo que plantea lo que quiere decir aquí. Como es parte del tener enemigos, el tener enemistades, el tener diferencias, pues lo importante es saber cómo las resolvemos, cómo las conciliamos. Y esa comunidad de Cabilia eran fuertes en la resolución de los conflictos en la comunidad, pero a partir de la concepción que ellos tenían. Lo veían como algo natural. Entonces, entendamos de esto, y pues para cerrar esa parte, entender que el conflicto es normal que se presente. Lo importante es que logremos comprender las causas que generan ese conflicto, o que generan la diferencia, que intente resolverlas, acercarme, conversar con la otra parte, con la otra persona, entendiendo eso, que si lo hago de esa manera positivamente, lo que va a hacer es enriquecer la relación que tenemos. Bueno, usted decía un tema que lo de los conflictos interpersonales, pues es un tema cultural, social, de educación también, pero muchas personas a veces no abordan los conflictos interpersonales para evitar un conflicto. ¿Cómo abordar ese tema? Bueno, uno, digamos, se debería conversar a nivel familiar, ¿cierto? Empezar ya nosotros como padres, que somos, ¿cierto? Tener la preocupación de enseñar a nuestros hijos a manejar las diferencias que tienen ellos con sus compañeritos y compañeritas. Digamos, desde la casa se podría empezar con ese proceso de formación, pero lo tenemos que hacer es con el ejemplo que nosotros demos con nuestra pareja, ¿cierto? De cómo cuando hay algo que nos molesta, que nos incomode, que por supuesto puede suceder, entonces que lo conversamos, bueno, ¿pero qué es lo que te molesta? ¿O por qué tu reacción? ¿Qué? Cuéntame. ¿Cómo conversar así, cierto, de esa manera? Uno. Dos, tendríamos también que establecer como una de las áreas de formación en los procesos de enseñanza, que se tuviera en cuenta el manejo de los conflictos. A nivel de las organizaciones, es un trabajo que tenemos que hacer y que algunas, por supuesto, algunas de las entidades vienen haciendo y que más adelante en otro episodio seguramente podremos conversar para mirar como algunas de las experiencias es empezar a reflexionar en torno al conflicto, acercarnos a él, como no tenerle miedo. Sucede o pasa que en las organizaciones es como que le tenemos miedo, lo que hacemos es como esconder el tema, como decir, no, aquí no pasa nada. Y lo peor que puede suceder es que desconozcamos eso, porque así lo digamos, que no pasa nada en la cultura organizacional está quedando ese ambiente, algo que no se trata, que no se maneja, que no se resuelve con todas las implicaciones que eso tiene, el que no se resuelva. Entonces también tenemos una gran responsabilidad de manejo, de estudio, de comprensión a nivel de las organizaciones. Entonces, diría, es algo que tenemos que trabajar fuertemente en formación, en capacitación en ese tema. Bueno, Luis Enrique, muchísimas gracias, muchas gracias por esta reflexión sobre este tema de conflictos interpersonales que abordamos y que día a día nos toca en el tema social, en el tema familiar, en las organizaciones. Es un tema que me parece que es muy apasionante. Mi invitación, pues, a ojalá podamos profundizar en el tema. Hay bastantes teóricos que han estudiado el tema, como lo decía, especialmente en el siglo XX y se ha venido profundizando. Solo para dejarlo, uno que se me mencionó, olvidó mencionar, es Eduard Bin Yamata, que es de finales del siglo XX, principios del XXI, y él particularmente habla también de la concepción del conflicto, pero también habla y desarrolla muchas estrategias de resolución de conflictos. Entonces, bueno, que podamos profundizar en ellos. Muchas gracias, Luis Enrique, por estas reflexiones y les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba IMP Colombia, y que nos pueden escuchar y compartir este podcast a través de YouTube y Spotify. ¡Gracias!